En este vídeo voy a enseñaros cómo hacer un aire acondicionado casero para el coche, la furgoneta o incluso para casa. Voy a utilizar el compresor de un congelador y un radiador, que vale de coche o de ordenador. Pero no penséis que va a ser difícil, es bastante sencillo y lo mejor es que esta es la mejor manera porque imita a un aire acondicionado real. Es decir, que no hay que estar echando agua para que le evapore, ni hielos todo el rato, no, esto dura indefinidamente. Primero porque para esto voy a utilizar una nevera real, que funciona con compresor, no tiene nada que ver con las normales de coche, sino que es igual que la de casa, pero en un tamaño más pequeño. La diferencia está en que las baratas, estas que parecen portátiles, funcionan con una célula Peltier, son termoeléctricas y realmente bajan unos grados de la temperatura exterior. Pero esta funciona con compresor y gas refrigerante, igual que el aire acondicionado de tu coche o como digo, cualquier nevera. Son algo más caras, pero merece completamente la pena. Son las que se utilizan en el Dakar, o sea, los coches que atraviesan el desierto, o incluso las autocaravanas más caras. Lo primero que hice fue quitar las pegatinas de la marca, primero porque no me gustaban y segundo porque luego la gente se cree que te están pagando. Hay muchas neveras de este tipo, yo he comprado alguna más y esta es que es la más barata, pero con diferencia, como tres veces menos. Y solo con mirar por la rejilla del lateral se ve que tiene un compresor, los tubos de cobre, vamos, que es una nevera real. Incluso se puede ver el modelo y buscarlo por internet. Pensaba desmontarlo, pero los tornillos están demasiado al fondo y no tenía ningún destornillador así. Además, dos puntos que parecen una chorrada pero van a ser súper útiles en esto es que tiene un USB justo al lado y la tapa se puede quitar. Que tiene solo dos pitochitos, lo levantas y sale. Bueno, antes de liarme a cortar y taradrar cosas, lo que hice fue probarla, porque si no enfriaba como decía, no me iba a servir. Os explico en un minuto las pruebas que le hice para que veáis la viabilidad del asunto. Lo principal, que no me agotase la batería del coche si me la dejase conectada. Y no, tiene un medidor que si baja el voltaje de 12,8, bueno, eso lo configuras tú, se apague. Lo segundo, el ruido, que no fuese muy molesto y suena menos que un reloj de estos analógicos de click, click. Y lo que es obvio, que enfríe, porque es una nevera durante días, semanas o meses sin problemas. Yo la tengo desde hace un par de meses y genial. Para que os hagáis una idea, metí dos vasos de agua, uno a 20 grados, que es fría, y el otro a más de 50, con la caliente a tope que sale ardiendo. Pues en una hora o algo menos, estaba uno de ellos a 4 o 5 grados y el otro a 17. Que yo pensé, joder, que lento, pero es que en congelarse el agua tarda unas 3 horas. O sea, que el aire acondicionado va a funcionar, sí, pero va a ser lentito. Pero bueno, luego veréis cómo soluciono esto, porque si no para el coche no iba a ser muy viable encender el aire y que tras una hora empezase a dar frío. Después de 3 horas ya eran hielos, como había leído, pero esto no es lo que se busca, es solo una prueba para que veáis que funciona. Ya con esto, después de saber que puede enfriar hasta menos 22 grados, era el momento de empezar a hacer taladritos. Pero no quería taladrar la nevera original, así que le cambié la tapa. Fui a una tienda de plásticos y elegí una tabla de cortar de polipropileno, que es un plástico muy denso y resistente. Me la cortaron a medida gratis porque fallaba por unos milímetros y con esta tapa realmente iba a funcionar mejor, porque era más cara que la propia tapa original y aislaba mejor. Un problema es que al girar con el coche la tapa acababa en el suelo, entonces tuve que ponerle una junta. Con el fieltro ese que se pone bajo los muebles se quedaba bien sujeta. Ahora hace falta un depósito en el que vamos a meter anticongelante. Bueno, si no vais a meter alimentos, poned eso, si no, pues utilizad alcohol y agua, como voy a usar yo. También una bomba de agua, que aguante temperaturas bajas, que yo creo que cualquiera. Las que peor llevan son las altas y la compré a USB para conectarla directamente al que traía la nevera. Luego, un radiador, que esto podéis utilizar el de la calefacción del coche, que los hay incluso de cobre por 10 o 20 euros en el desguace, o el de un ordenador. Y bueno, el resto de componentes son tubitos de goma, abridas, abrazaderas y cosas muy simples. Yo elegí el radiador de un ordenador porque ya venía con los ventiladores por detrás, todo preparado, estaba limpio, no tenía óxido, vamos, eran todo ventajas y el rendimiento solo iba a ser un poquito peor. Además, los conectores son más fáciles de simplemente meter la manguerita y luego apretar con una abrazadera. Aunque eso sí, os aconsejo que cojáis los taponcitos que trae de serie y los pongáis como si fuese una junta, porque si no las abrazaderas al apretarla se cargan el tubo un poco y acabas teniendo goteras. Ahora, el tubo tiene que medir el doble de la distancia entre donde pongas la nevera hasta donde quieres que salga el aire, porque luego hay que cortarlo por la mitad, con cuidado, para que por uno de los tubos entre el agua y por el otro salga. Antes de conectar nada comprobé que la fuente de agua funcionase, porque por USB no esperaba que tuviese demasiada potencia, pero realmente da un poco igual, con que circule un poquito el agua es suficiente. Ahora hay que hacer un taladro en la tapa, lo suyo es que sea en uno de los laterales en una esquina, pues para que no moleste demasiado y luego podamos colocar el depósito en uno de los laterales, así se puede utilizar el resto para bebidas y cosas. El agujero tiene que ser redondeado pero rectangular para que quepa el USB y los dos tubos de goma, y que quede lo más justo posible, incluso si luego ponéis silicona por alrededor, mejor, para que no se escape el frío por ahí. El utilizar un tupper ha sido porque si ponía un bote, iba a ser redondo, acabaría rodando y bueno, es mejor algo cuadrado. Hay que hacerle en la tapa también los mismos agujeros para que quepan los tubos y el USB. Que por cierto, el tubo de la bomba de agua es de plástico, si ponéis una abrazadera de metal, igual casi seguro que os lo cargáis, así que apretadlo con una abrida y es más que suficiente. Tras esto, el sistema estaría prácticamente terminado. Y como veis, es muy simple, no ha hecho falta soldar nada. Funciona exactamente igual que el radiador de la calefacción del coche, pero en vez de coger agua caliente del motor y echarla hacia afuera, coge agua fría de la nevera y la echa hacia afuera. La refrigeración líquida de un ordenador también funciona así, pero eso, para calor en vez de frío. Los ventiladores del radiador vienen con unos conectores para ordenador, pero es tan sencillo como cortarlos, coger el negativo y el positivo y conectarlos a los de un mechero. Que por cierto, el del lateral es el negativo y el del fondo es el positivo. Con esto funcionarían a 12 voltios o incluso un poquito más e irían bastante rápido, pero si queréis que haya menos aire o algo así, se podría poner una ruleta reguladora. También dejaré eso en la descripción del vídeo, los enlaces y todo eso. El cable lo he puesto muy cortito porque el conector de mechero en el coche lo tengo justo al lado de donde quiero poner el radiador, o sea, donde sale el aire normalmente. Y si no, lo voy a conectar a esta batería que tiene 120.000 mAh y puede funcionar la nevera más de 13 horas. Ya solo quedaría rellenar el depósito, que se podría hacer con anticongelante si no fueseis a usar la nevera para alimentos, más que nada porque si hay alguna fuga y cae en la comida o bebida que luego te tragas, pues igual la palmas. Pero si no, yo por ejemplo usé agua destilada, que luego cuando se evapora no deja residuos ni en el radiador ni en ningún sitio. Antes de meterlo en el coche lo puse encima de la mesa mientras estaba con el ordenador para ver cómo funcionaba durante toda una tarde. Y mal, o sea, tuve un problema. A las 2 horas o bueno, incluso antes, a la hora, estaba dejando de dar frío y yo pensaba que no iba a funcionar, pero fue simplemente que el agua se congela. O sea, es obvio, pero yo creía que el estar en movimiento no iba a pasar, pero los tubos al ser tan finos se quedaron taponados, llenos de hielo, porque era agua a 20 grados bajo cero. Luego la bomba del agua al ser tan poco potente no podía quitarlo, así que tuve que esperar a que se calentase el agua, se derritiese el hielo y poner alcohol. Así no se congelaría, lo único es que es igualmente tóxico. Pero bueno, la mayoría de cosas que voy a meter son latas o cosas envasadas y ya había comprobado que no tenía fugas. Después de esto ya iba perfecto y tuve aire frío durante toda la tarde. Ahora solo quedaba ver si era mejor esto que el típico ventilador, porque si no, no habría servido para nada, habría tirado un montón de dinero y habría estado toda la tarde haciendo el tonto. Por resumirlo, sí, el aire que sale es a 17 grados aproximadamente y el del ventilador a unos 30. Esto en una sala pequeña en la que hace bastante calor porque tengo el ordenador y otros aparatos. Pero cuando llevan más de una hora encendido, la diferencia se hace más notable. O sea, empieza a bajar la temperatura, 16, 15, 12, y al final lo mínimo en lo que lo he visto ha sido a 5 grados. Que es cuando ya lo puse en el coche, con la nevera en los pies del acompañante y el radiador por donde suele salir el aire. Realmente si se pusiese el radiador delante de los aireadores no haría falta ni conectar los ventiladores al mechero. Pero no era el caso. Porque esto es una furgoneta con muchos años y solo tiene aireadores en los laterales y para el cristal. Bueno, como veis el aire sale a unos 7 grados que está bastante bien, sobre todo estando dentro de un vehículo al que le está dando el sol de pleno. Y la temperatura sigue bajando según la nevera sigue conectada y al menos en este coche o furgoneta se puede seguir entrando y utilizando los asientos del acompañante. Un poco más incómodo pero bueno, las piernas están bien una vez te sientas. De todas maneras es mucho mejor perder un poco de espacio para las piernas pero estar fresquito durante todo un viaje. Aunque eso sí, no penséis que esto va a enfriar como un aire acondicionado toda la sala a 0 grados. No, simplemente te va a dar aire frío que no te darían los ventiladores. Ya luego, si aún con esto tienes calor, lo que sí que puedes hacer es cogerte un helado o un refresco que en la nevera van a estar bien fríos. Eso sí, no metáis latas y las pongáis a menos 20 porque explotan. Ponedlas en botellas o cosas así de plástico. Otra cosa es que creo que la comida, como los helados, si se descongelan y se vuelven a congelar luego se ponen malos o peor. Y bueno, si los pilláis con la tapa pues claro, también se machacan. La cosa es que yo esto no lo voy a usar delante mientras conduzco salvo que haga un viaje largo en verano de 5 o 6 horas. Porque para diario lo veo un poco en gorro. Lo que voy a hacer es dejarlo en la parte de atrás como nevera y también como aire acondicionado mientras estoy en la cama. Porque esto es una furgoneta que hice con cama, lavabo y también, muy importante, panel solar. O sea, tiene una instalación eléctrica en la que puedo dejarla conectada siempre. Y cuando quiera frío no voy a tener que estar esperando a que se enfríe el agua, sino que solo tengo que conectar los ventiladores y la bomba del agua. Además, cuando la nevera está cerrada y sin echar agua al exterior, por decirlo así, no gasta nada. O sea, cuando alcanza la temperatura deseada, lo de menos 20, el compresor se apaga, deja de dar frío y simplemente se mantiene. Así que estoy muy satisfecho con el resultado porque la otra idea que tenía era un poco más loca. Era coger un aire acondicionado portátil, coger un generador, juntarlo, hacerlo, bueno, un lío que no veas. Que hacía mucho más ruido, ocupaba más en la furgoneta. Y esto solo me ha costado, vamos, ni 200 euros. Bastante menos de la mitad que la anterior nevera que compré y funciona igual o mejor.